¿Cómo quieres tú, mi amigo? ¿Cómo quieres que esté alegre, si te la llevas contigo, que en la luz la mereces? La mujer que yo más quiero, que ese día será tu esposa, como amigos que hemos sido. No me invites a tu boda, llévatela pero lejos, donde no la mire más. Donde sus perversos besos, no me puedan alcanzar. Llévatela y no regreses, aunque mierda tu amistad. Brindo porque sean felices, pero no regreses más. Llévatela pero lejos, donde no la mire más. Llévatela y no regreses, donde sus perversos besos, no me puedan alcanzar. Llévatela y no regreses, aunque mierda tu amistad. Brindo porque sean felices, pero no regreses más. Brindo porque sean felices, pero no regreses más.